Buenas a todos, bienvenidos a Pokémon Trading Card Game Online Una vez más, hoy estamos con otro de esos mazos basados en atacantes de un solo premio más, Santuario del Castigo Esta es una lista un poco diferente a la Bass World Garbord que vimos, aunque el concepto viene a ser más o menos el mismo En este caso, tenemos Lugia Luminoso, este Pokémon que antes no se veía mucho, pero ahora se ve bastante Es el atacante principal con su Ala Argento, por 3 energías sin coloras hace 60, y si el bloque activo de tu rival tiene una habilidad Este ataque hace 60 puntos de daño más, 120, a Pokémon como Zoroar GX, Lycanroc GX, Tapulele GX, etc Luego también tenemos en esta lista a Malamar, que nos va a ser muy útil con su Psicorecarga Una vez de un turno, antes del ataque, puedes unir una carta de energía psíquica de tu pila de descartes a uno de tus Pokémon en banca Entonces, es muy fácil cargar un Ala Argento de Lugia con una energía psíquica del Malamar Más una doble incolora para poder golpear con Ala Argento Aún así, si nos enfrentamos contra un Pokémon que Ala Argento no es efectiva Por una energía más, podemos hacer Fuerza Aérea 130 y descartar una energía de este Pokémon Que no pasa nada, porque será una energía psíquica que la podremos recuperar con Malamar Este es el atacante principal, pero no significa que sea el único modo que tiene este mazo de hacer daño También, para empezar la partida, cuentas con Tapu Koko Que con su Voltereta Voladora, le atacará 20 puntos de daño a cada uno de los Pokémon de tu rival Vas a ir ablandando a todos los Pokémon del oponente para que luego Lugia pueda derrotarlo Sobre todo porque haces 20, más el Santuario del Castigo haces 10 puntos más Así que 30 cada turno está bastante bien Pero luego, aunque parezca contraproducente, este mazo utiliza también a Necrozma GX Lo utiliza principalmente por su ataque GX, Rayo Negro GX Este ataque hace 100 puntos de daño a cada uno de los Pokémon GX y Pokémon X de tu rival Este daño no se ha afectado por debilidad o resistencia Como estamos atacando con Tapu Koko Pensad que al principio, si es lo que podemos ir haciendo Voltereta Voladora, Voltereta Voladora Más el Santuario del Castigo En el momento en el que tengamos 3 Pokémon que tengan suficiente daño para que al hacer el Rayo Negro GX los debilites Con eso tienes otra condición de victoria más Ya que con Necrozma GX puedes perfectamente robar varios premios de golpe No solo 2, sino 4 o incluso los 6 premios de golpe Es algo perfectamente factible Incluso a veces esta lista creo que lleva el Tapu Lele que cambia el daño Esta lista en concreto no, pero he visto variantes que utilizan ese Tapu Lele Sabéis cual os digo, ¿no? El que es Promo creo que... Si mal no recuerdo creo que era Promo Que tiene una versión ADA y una versión Psíquico Yo digo la versión Psíquico que es la que puedes utilizar en este mazo Que básicamente por energía psíquica y una incolora Puedes mover los contadores de daño de los oponentes de la forma que quieras Entonces viene bien porque Tapu Koko pone contadores El Santuario pone contadores Y Necrozma GX pone contadores Y luego, como para ayudar al robo tienes a Oranguru Y contra algunos mazos tienes la Barricada de Sudogudo Que te ayuda a limitar la banca del oponente Útil por ejemplo contra mazos como Zoroar GX Aunque fijaos que Zoroar GX para debilitar a Lugia Luminosa de un toque Necesita la banca llena Más el estadio que hace que los Pokémon siniestros peguen de 10 más Para llegar a 130 Si no, no llega Pero bueno, esta es la línea de Pokémon En cuanto a objetos 4 Ultra Ball 4 Bicis Acrobáticas 2 Cuerda Huidas Para ayudarnos a cambiar entre nuestros Pokémon Ya que bueno Oranguru retira por 2 Necrozma retira por 2 Malamar retira por 2 Y Lugia también retira por 2 Así que retirar y cambiar entre sus atacantes está un poco complicado Y luego la cambie de rescate para recuperar a nuestros Pokémon Más evidentemente el Santuario del Castigo como estadio En cuanto a partidarios 4 Cintias 4 Lirias 3 Guzmanes Y un par de jueces Como herramientas La Cinta elegida Y como energías Las 8 Energías Psíquicas Más las 4 Dobles Incoloras Es una lista muy sencilla Un poco antigua ya La monté Bueno, la vi y luego la monté Hace ya unas cuantas semanas Así que igual está un pelín desactualizada Pero sigue funcionando bien Y para eso os voy a mostrar una partida En la que se ve el mazo en acción Ganamos el lanzamiento de moneda Así que empezaremos nosotros Aunque la mano no es muy buena Esta es una partida que Si bien es cierto que es un pelín larga Lo comprobaréis por la duración del vídeo Pero al final fue una partida Con un resultado de lo más interesante Y es por eso que es la que os voy a enseñar Con este mazo Vamos a tener que empezar con Sudogudo Repito, no es el mejor comienzo De hecho, es posiblemente el peor comienzo Que podríamos tener Contra un mazo de hada O parece ser de hada Por el tema de las fundas Y todo eso Así que si es de hadas Imagino que solo puede ser O Silveon o Gardevoir Que también lleva a Silveon Es otro mazo diferente En cualquier caso Dentro de lo malo Tenemos el par de bicis acrobáticas Tenemos la Lilia Sacamos el primer Santuario del castigo Y este mazo tampoco lleva Muchas de estadio Mesa cartas de estadio no lleva Así que podríamos utilizar El santuario cuanto antes Cojo el juez Ya digo, porque santuarios ya tenemos No creo que me lo quiten Jugaremos la Lilia Buscando sacar un Pokémon Al que poderle unir la doble Que no sea el propio Sudogudo Pero parece ser que No va a ser el caso Le decidí unir la doble Porque Sudogudo retira por dos Y digo, bueno Es una doble que pierdo Al fin y al cabo Voy a tener que usar un juez Al siguiente turno Porque la Lilia Tampoco me va a dar muchas cartas Pero por lo menos Voy a poder retirar En el siguiente turno Aunque no utilice La cuerda huida Puedo retirar de forma manual No es lo mejor del mundo Pero prefiero unirle la doble Y poder retirar en algún momento Sin necesidad de Guzman Sin necesidad de cuerda huida Ninguna carta de esas A dejar al Sudogudo Simplemente en el activo Y no tener nada Así al menos en el siguiente turno Puedo poner en el activo Algo que me sea más útil Un Tapu Koko por ejemplo Para empezar a repartir daño Mi oponente empieza con un Ralse Ya he usado a Tapu Lele Para coger el club de fans Y colocar a otros Ralse Y a Eevee En su banca El Eevee le une Una energía Hada Y con su habilidad Devolucionará directamente A Sylveon De acuerdo Principio bastante estándar Para mi oponente Veamos si es capaz de retirar A Ralse Que va a ser que no Si lo hubiera retirado Pues mejor para él Porque hubiera podido Usar La habilidad Hay la habilidad Del ataque de Sylveon El Magic Ribbon Y que remedio Tengo que usar el juez Y fijaos Que manita más rica Papi No es la mejor mano del mundo Necrozma no lo voy a bajar Necrozma ya dije Que lo tenía principalmente Por la idea De usar su ataque GX Y de momento No hay suficientes Pokémon GX En juego Para mi oponente Para usarlo Tampoco tengo energías Para cargar su ataque Así que de momento No lo vamos a bajar Que lo único que conseguiremos Es que se haga daño Con nuestro propio Sanctuario del Castigo Tampoco retiro a Sudobudo Es tontería Puesto a perder a un Pokémon Prefiero perder a Sudobudo Que perder a mi Lugia Luminoso Lo dejo en el activo Y espero que sea El oponente El que Bueno Imagino que hará Su primer ataque Si que es cierto que Gracias a la doble incolora Un Gardeward Acaba conmigo Con solo una energía Pero bueno Ya digo Prefería tener la oportunidad De retirarlo Gratis Cinta mágica Por parte de Sylveon Por lo menos Este turno No recibiremos daño Y al siguiente turno Ya podemos golpear Si conseguimos Encontrar una doble Podemos golpear Con la La Argentina Pero Está claro Que mi oponente Va a poder Setapear Un Gardeward Al siguiente turno Porque Va a poder Buscar tres cartas Cuales quiera Así que no No va a tener Ningún problema En cogerse A Gardeward Al caramelo raro Y a lo que le haga falta Ultra ball Descartaremos Las otras dos cartas Un top deck Bastante importante Para coger A nuestro Oranguru Que con un poco de suerte Nos va A sacar De este Atolladero Vamos a utilizar Mandato Para robar Tres cartitas Lugia Luminoso Y otras dos Energías Esto no es Lo mejor del mundo Energía Lugia De la banca Prefiero hacerlo Así No voy a poner Todas mis energías En un solo Lugia Para que luego Me lo noqueen Pero bueno Al siguiente turno Tengo Otra energía De mano Y poder volver A utilizar Mandato Para robar Algunas cartitas Más Por lo menos Fijaos que Es un comienzo Muy lento Para mi Para mi También Pero para mi Sobre todo Por lo general Si empezáis Con un Tapu Coco Sobre todo O incluso A veces con Lugia O con cualquier Otro Pokémon Con que empecéis Con un Pokémon Atacante No vais a tener Un comienzo Tan lento Como el que estoy Teniendo yo También Un poco de mala suerte Porque no estoy Robando Las cartas De partidario Para robar Más cartas Y tal Pero por lo menos En el santuario Del castigo Estoy pudiendo Hacer un poquito De daño A mi oponente Si no es cierto Que con la zarala Ahora se va a curar Todo el daño De sylveon Fijaos en ese Tapu lele Que sigue recibiendo Daño Es lo bueno Del santuario Del castigo Que por mucho Que el oponente Utilice Cartas como zarala Máxima poción Eso solo le permite Curar a un Pokémon Mientras que el santuario Va haciendo daño A todos los Pokémon GX Que tenga el oponente Usa la Ultra Ball Para descartarse De sylveon Que ya no lo va a utilizar Utiliza a Kirlia Prefiere ir poco a poco Porque total En este turno Ya tiene un Gardevoir Y Si evolucionara Directamente a Gardevoir Aparte de que le faltaría Calamero raro Conseguiría solamente Recibir 10 puntos de daño Más de forma tonta Así que dos energías Para Gardevoir Mandato Por lo menos De un golpe No va a acabar conmigo Si encuentro una doble Le puedo golpear De 120 Y Voy a sacar La cuerda huida No sé si Me merece la pena Utilizarla o no Si Imagino que cambiando Es que ya no me acuerdo De los detalles De esta partida Por lo menos Es una carta más Que gasto Entre comillas Para que Oranguru Me permita robar Más cartas Es que si no hago esto Estoy en una situación Un tanto delicada Porque me hace falta Un partidario Bastante urgentemente Y además con la cuerda huida Me dio fastidio Al oponente Porque Tapulele No lo quiere poner Oranguru También es luego Difícil de retirar Y Kirlia Al ser un Kirlia Tiene poca salud Y también Puedo acabar con él No sé muy bien Cómo Pero podría acabar con él Aún así Fijándome bien No tengo ningún Malamar en juego Así que Pensando en lo que Tendría que hacer mi oponente No debería tener ningún problema En colocar a A Kirlia Porque no me voy a cargar En un turno Como mucho Lo voy a pegar de 60 Con una Alargentia No puedo hacer mal La verdad Pero de momento Parece que se lo está pensando Parece que no tiene claro Por qué cambiar Cambio por Oranguru De acuerdo No voy a decir que no Ni tampoco que sí Y buscando desesperadamente A doble Me guardo Esa energía Psíquica Y de acuerdo Vamos a Vamos a utilizar La doble En el Lugia Tocado En serio Lo voy a poner ahí Pues parece ser que sí Para mantener más vivo Al otro Lugia No sé si ha sido Lo mejor del mundo Pero Bueno Ya son dos dobles Que vamos a perder Entre comillas Robamos otro Lugia De los premios Sí Imagino que Claro es que esta partida Es de hace ya Varias semanas Imagino que lo hice así Porque al fin y al cabo Gardevoir Me noquea Sí o sí Noquea A un Lugia luminoso Entero Así que por lo menos Pues pongo al tocado Y así tengo otro Otro a full de vida A ver Me pega de 180 Que me noquea Sí o sí Vale Vamos a coger A Lugia luminoso Vamos a ver ahora Que robamos Una bici acrobática Que la puedo utilizar A ver si descarto Alguna energía más Guzmán ¿Por qué cojo a Guzmán? Si no lo voy a utilizar Este turno Tendría que haber cogido La cinta No sé muy bien Por qué he hecho eso Para estalear Lo hice O igual era un intento Claro es que Repito Esto lo hice hace tiempo Podría haber Acabado con ese Tapulera en ese turno De unirle la energía A Lugia Pero Ahora en retrospectiva No estoy seguro De esta jugada De coger el Guzmán Para intentar A la desesperada Encontrar una doble Y poder atacar Ya digo Poniéndose a la Lugia Hubiera robado dos premios Pero luego Cualquiera de esos dos Gardeward Me hubiera contraatacado Y me hubiera pegado De bastante Y fijaos ahora Que me ponen Todos esos Guzmán Para acabar con mi Oranguru Cosa que Yo no habría hecho Porque bueno Conociendo este mazo Este mazo No suele utilizar Cuatro Lugia luminoso Utiliza tres Ya tengo dos En el descarte Así que realmente Solo me queda ese Si hubiera ido A por el Lugia luminoso Se hubiera librado De tener un atacante Porque yo no tengo Nada para noquear Salvo Lugia Y bueno Y el Necrozma También está por ahí Vamos a hacer La cintia Para refrescar la mano Lilia también Habría sido buena opción Esta mano ya me gusta más Porque puedo colocar Inkey Puedo colocar Tapu Koko Puedo colocar otra energía Debería utilizar La cinta elegida Si porque no Vuelvo a quedarme Sin partidarios de robo Para el siguiente turno Eso es lo malo Pero bueno Seguiremos pegando Y repartiendo el daño De esta forma Tengo varias formas De ganar Porque Lugia Puede ir barriendo A los Pokémon Del oponente Y aunque utilice Mi oponente Una Zara A la máxima poción Eso solo cura uno Y hay ahora mismo Un montón de Pokémon Tocados en el campo Del oponente Sin Lugia También tengo la opción De utilizar a Necrozma Recuperarlo Y golpear con ese Pokémon Vamos que Mal mal Tampoco lo tenemos Fijaos que tocadísimo Está ese Ese Tapu Lele Tenemos suerte De robar Una Lilia Porque desde luego Nos hacía bastante falta Esta cartita Así que vamos a robar Más cartas Podemos colocar Otro Inke Y tenemos ahí La doble Que creo que es La última doble Si es nuestra última doble No tenemos más Y aquí Creo que me debatí Bastante Sobre Si debía Utilizar Si aquí creo que Estaba buscando A mi otro A mi otro Lugia Había una Tapu Coco Pero me debatí Un poco sobre Pero si utilizar Esa doble o no Porque es la última Que me queda Y realmente Como ya pego De 120 Al Al Garde Ya está todo Muy tocado Creo que es el momento De empezar a robar premios Utilizando a Lugia Así que vamos a ir Con el Argenta Y además Guardándonos Esa doble Nos viene muy bien Porque si sacamos La camilla Y nos bloquean A Lugia Podemos recuperar A un Lugia O recuperar A Necrozma Hacer doble Más energía Del Malamar Y robarnos Los premios Que nos quedan Porque Gardevoir aún no Pero Tapu Lele Si nos da dos premios Y Gardevoir Casi Casi Además Le quedan tres premios Así que Aún Vamos bien La verdad Siempre está El peligro Ahí De que Pueda curarse Con la máxima poción Pero entonces Ya haría menos daño Tiene que bajar Otro Tapu Lele Que Mazos Que estén muy basados En Pokémon GX Como es este caso El de Gardevoir Tienen ese problema Que Claro Si quieres hacer daño Tienes que Sufrir por tu propio Por tus propios Pokémon Porque está el Santuario En juego Además Fijaos que Al final Con la tontería Su Dogudo Está haciendo trabajo Porque está limitando La banca del oponente Y como parece ser Que nuestro oponente No tiene ninguna forma De eliminar estadios Porque no tiene Ni su propio estadio Ni Ni el soplador Pues ha quedado En esta situación Que Todo está recibiendo Daño cada turno Manantial Secret Para empezar A unir energías En el Rals De la banca Con las energías Que tiene este Gardevoir Nos va a noquear Si o si Con su fuerza infinita Y al siguiente turno Imagino que Curará Ah no Iba a decir Curará El Tapu Lele Pero el Tapu Lele Tiene 170 Ya Se lo carga En este turno Así que Hemos conseguido Robar unos cuantos premios Haremos Bici Acrobática Hombre Podemos coger El Santuario No la energía No la queremos ¿Por qué cogí la energía? Estas son jugadas Que no les veo sentido Luego Porque digo ¿Para qué cojo la energía? Si no la necesito Si ya tengo Una energía en la mano Debió ser Misclick Porque si no No me lo explico Aquí mirando A ver si puedo Acabar Noqueando Alguno De los Pokémon Básicos De mi oponente Que yo creo Que Dependiendo Podría haber utilizado Perfectamente La cuerda huida Y ver que pone Mi oponente Porque No lo habría Podido hacer Iba a decir Que igual Con el Malamar Podría noquear Al Rals O Al Ibi Pero me falta Un segundo Malamar Para unirle otra energía Ahora sí que lo podría hacer Ahora sí que podría hacer Lo hice así Pero No lo vi bien Porque tendría que haber usado La cuerda huida En mi opinión Ver Que hubiera puesto El oponente Si pone a Tapulele Vale Porque no me lo cargo Y lo hubiera Que imagino Hubiera sido la jugada Porque luego Usaba a Zarala Y no había ningún problema Pero si hubiera puesto A Rals O a Ibi No, no lo habría hecho No tiene ningún sentido No, no, no Estoy haciendo Lucubraciones Y no tiene ningún sentido Es lo que tienen Estos vídeos Que pongo el comentario Luego Que siempre tengo Que pensar En mi próxima jugada Gardevoir vuelve Esto me lo esperaba Por eso Al final sí que Fue mejor idea Ir contra Pukoka Por el resto Porque por lo menos Gardevoir está Un poquito más tocado Vanantial secreto Para el Ibi Que de hecho Le sirve para Evolucionar a Silveon Y una doble Para Garde Que eso va a significar La derrota De nuestro Tapu Koko Así que nos quedamos Empatados A un premio Y este es el turno En el que Se decide todo Coloca Malamar En el activo Me parece una tontería Pero Necesitaba Hacerlo así Porque en este turno Iba a utilizar La cuerda huida Sí o sí Entonces Primero La ultra ball Para quitarnos Cartas Ahí calculando Los daños Descarto De esto Porque no lo Necesito Cojo Al Malamar Que lo puede Evolucionar Ya Y ahora Usamos la cuerda Huida Para ver Que coloca El oponente La cosa Es que Más o menos Estuve mirando Las cartas Que tenía Y sabía Que me quedaba Una camilla Por ahí Y una doble También me queda Si consigo Robar La doble Más la camilla Puedo recuperar A mi Lugia Luminoso Unirle la doble Unirle una energía Con Malamar O incluso Una energía básica Y dos Y dos recargas Con Malamar También me funcionaba Unirle la cinta elegida Y noquear Tanto a Tapu Lele Como a Silveon A cualquiera de los dos Que se coloque Coloca a Silveon De acuerdo Yo coloco a Tapu Coco Que retira gratis Utilizo La Lilia Me quedan Muy pocas cartas Y fijaos Con esto ya Lo tenemos Camilla de rescate Lugia luminoso Antes me he equivocado He dicho que Con energía básica También me servía Pero eso solo servía Si ponía Tapu Lele Si ponía Silveon Necesitaba encontrarla Doble Si o si Pero por suerte Lo hemos hecho Así que cinta elegida Una energía Una energía Por parte de Malamar Otra energía Por parte de Malamar Al final Si que lo necesitaba Todo La doble Retiramos Y pegaremos De 160 Que más los 30 Que ya tenían Hacen 190 Más los 10 Por el santuario Hacen justo 200 puntos De daño Que es la salud Que tiene Silveon De forma Que lo derrotamos Y nos llevamos La partida Y es que era una partida Que se hacía un poco larga Pero al final Resultaba interesante ¡Suscríbete al canal!